La casita a la patata nos presenta las novedades de la feria 2019 en San Pedro de Alcántara. Antonio, pero bueno, qué esplendoroso tu stand, que siempre nos ofrece los mejores patatas, pero yo creo que hay alguna novedad de este año que nos tienes que contar. Sí, claro que sí. Hola, buenas noches a la gente de San Pedro de Alcántara, a la gente de Marbella. Un gusto de estar otro añito más y disfrutar de la última feria de la temporada de 2019. Y la verdad es que sí, pues mira, las novedades que tenemos, tenemos la patata andaluza, ¿vale? Oye, cuéntame. Pues mira, lleva un poquito de cebolla caramelizada, lleva pimientos fritos y los secretos de la casa como toda la vida. Claro, hay que venir a comerlo. Sí, el gusto, el cariño y el amor que le ponemos nosotros al servicio. Y luego aparte, pues sí, al final teníamos mucha cocina y mucho montado y tuvimos que quitar porque no dábamos el servicio suficiente, bien en condiciones para la gente, para el tema de las patatas porque se forman las colas terribles. Y hemos modificado y hemos conseguido, al final acabo de dar un poquito, de ampliar un poquito, por ejemplo ponemos hamburguesa de pollo, hamburguesa de pollo, de chicken pollo, pero hamburguesa muy buena. La verdad es que son como el café que tiene el pollo rebosado y la verdad es que son cosas delicadeces, ¿no? Delicadeces muy buenas, exclusivas que realmente lo que interesa para que la gente sigan disfrutando de la buena comida en la casita de la patata y en las ferias que haya algo realmente de calidad, ¿no? De comida de calidad. Bueno, vamos a repasar la patata tradiciona, ¿cuáles son las más demandadas, las que más consume el público? ¿Con qué se la come la patata? Oh, pues mira, la verdad es que este año están tirando muchísimo la gente para la papa mexicana, que ha sido el novedoso, llevamos dos años con ella, la papa mexicana, la papa caramelo y la césar. Esas son tres patatas que la están exigiendo muchísimo la gente. ¿Y la espicantita? Es picantita, con salsa boloñesa, le estamos dando mucha novedad a las patatas. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas pruebas, a lo largo de esta semana, vamos a hacer unas pruebas para incorporar nuevas patatas el año que viene y nuevas novedades, ¿no? Que haya un poquito más de variedad y cosas que diga la gente, ¡Wow! Y esto como a la patata que sea exclusivo, siempre tenemos que, siempre intentamos ser lo novedoso de la patata. ¡No, no, 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 no! ¡Mira qué patata, ve que la enseñe, que la enseñe! ¡Espera, enséñanos la patata! ¡Mira, mira qué patata! ¡Esta, qué patata es! ¡O qué patata más! Esta de la casita, toda la casita. ¡Madre mía, por nada, a coger fuerza a la feria! ¡Madre mía, qué patata, qué exquisita! Y la patata, la casita, la patata es la reina, es la reina mezclada con la papa Chelo, que es el nombre de mi madre. ¡Un beso muy grande, Chelo! ¡Para ti! Y, bueno, pues nada, a desearle a todo el mundo que pase una feria y feria, ¿no? Hombre, por supuesto, que pasen unas felices fiestas, gracias a Dios. Creo, creo que este año no tendremos... vamos a tener una buena temperatura, hace un poquito de frío, o sea que creo que es la mejor feria, terminando el 2019, para comerse una papa calentita y degustando los nuevos sabores que tenemos nosotros este año y sin que nos llueva, o sea que... ¡Que nos mojamos por dentro este año! ¡Este año nos mojaremos por dentro! El salsa de lioli riquísimo que lo hacemos nosotros, casero, que somos pioneros en esas cosas y hay mucha más variedad que tenemos nosotros aquí, y sobre todo el arte que tienen nuestras niñas, que vaya, por Dios, el arte que tienen ellas. ¡Chicas, saludad! ¡Chicas, saludad! Pues Feliferia, y ahora nosotros vamos a degustar una de esas patatas, ¿qué te parece? Hombre, por supuesto, ahora podemos preparar una patata exclusiva, la andaluza, vamos a probar la andaluza, sí, y nada, he deseado a toda la gente de San Pedro de Alcántara una feliz feria, que disfruten, que se vuelquen realmente de su feria, que es la última de este año, y feliz feria 2019 de San Pedro. Muchas gracias.